Y llamar a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo se hizo realidad, es tu palabra la promesa, que a mí me hace caminar. Estoy seguro, que todo lo que has dicho, en mi vida se cumplirá. Hay vientos fuertes de tormenta, se levantó la tempestad. Que aquí mi vida está sedienta, desea verte a ti obrar. Pero el tiempo y la última palabra, la tienes en tu potestad. Tiene la duda atacar junto al temor, lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso, hay desesperación. Pero mi fe me da certeza, y debo de esperar. Hay tu omisión, que aunque lo vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia en tu mente, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contrario a lo que veo, aunque mi humanidad me lleva al desespero. Yo creo en ti, yo creo en ti, y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y doros se haga en el camino. Sé que en el valle de la sombra estás conmigo. Y esperaré en lo que tú me has prometido. Yo creo, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Viene la duda atacarme junto al temor, lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso, hay desesperación. Pero mi fe me da certeza, y debo de esperar. Hay convicción, que aunque lo vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contrario a lo que veo, aunque mi humanidad me lleva al desespero. Yo creo, aunque muy fuerte y doros se haga en el camino. Sé que en el valle de la sombra estás conmigo. Y esperaré en lo que tú me has prometido. Yo creo. Yo creo, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo.